En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La reforma hacendaria fue una receta contramedicada para México, consideraron senadores hispanistas en Morelia, Michoacán. El gobierno de la República se tardó tiempo, mucho, en reconocer que esa reforma era una receta absolutamente contramedicada para la situación que vive nuestro país. Y ya se está echando para atrás a través de decisiones administrativas. Ya tuvo que ir el secretario Videgara y el grupo parlamentario del PIB a decirles que ya no habrá ninguna decisión de carácter fiscal tan contraproducente y absolutamente contramedicada como la que hicieron el año pasado. El impacto de la reforma fiscal, de la pésima reforma fiscal ya se está sintiendo, esa sí fue una muy mala receta. En el marco de su reunión plenaria celebrada en la capital michoacana, los senadores hispanistas se comprometieron a trabajar arduamente para revisar a fondo las leyes secundarias, aunque consideraron que de nada sirven buenas reformas en malas manos. De nada sirven buenas reformas en malas manos. Lo que queremos es ver la habilidad y la capacidad para impulsar esas reformas que junto con el crecimiento en los Estados Unidos y la volatilidad en los mercados internacionales, hagan de México un país mucho más atractivo para la inversión de México. Luego de intercambiar puntos de vistas en esta reunión con el gobernador del Banco de México, los senadores confiaron en que a pesar de los embates que ha dejado al país esta reforma fiscal, este sea un buen año en crecimiento para el país. Los indicadores muestran que el país tiene buenas condiciones macroeconómicas, que las decisiones que está tomando el gobierno de la república en materia fiscal son absolutamente equivocadas, erráticas y sobre todo absolutamente contraproducentes con el entorno que está viviendo el país. Los senadores hispanistas dijeron que analizarán con lupa la reforma electoral y se comprometieron a no entrometerse como bancada en el próximo proceso electoral. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.